Torbellino Torbellino es una montaña rusa que cuenta con 7 carritos con capacidad para 4 personas cada uno durante su recorrido los carritos van girando entonces es la emoción y la adrenalina que viven cada una de las personas que vienen a disfrutar de esto Alisa, usted se acaba de bajar de Torbellino cuéntanos cómo le fue excelente, demasiado rico no da miedo, da asusto pero no es delicioso, es riquísimo que lo aprueben porque no se van a arrepentir Para estas vacaciones estamos abiertos todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta el 14 de julio así que invitamos a todas las familias que nos visiten en este periodo de descanso para que le den un giro a estas vacaciones en Torbellino y en Parque Diversiones y también disfruten de todas las actividades que tenemos programadas con nuestro lengua artístico, que disfruten en realidad en familia, en un lugar sana y que tengan entretenimiento y seguridad y cuideos